La hermana Guillermina Ascensión La hermana Guillermina Ascensión fue una misionera de los Sagrados Corazones que se destacó en las comunidades donde estuvo presente por su acompañamiento a la mujer Pasando río hondo, río sin puente, badenes en malas condiciones arriesgándose para irse a reunir a las comunidades de un municipio pobre como restauración que no tiene las más mínimas condiciones para poder dar los servicios sociales que las comunidades necesitan Ella va a casa en casa visitando a las mujeres invitándolas y diciendo lo que tenían que organizarse porque la mujer no podía vivir así porque viviera en el campo Ella realizó su noviciado en Villavasques y luego fue destinada a esta comunidad de Loma de Cabrera A partir de ahí, viendo la realidad de la mujer de la frontera que en ese tiempo estamos hablando de los años 1970 Anduvo en muchísimas comunidades formando centros de madres dando formación y capacitación a tantas mujeres que no conocíamos nada de eso gracias a ella tenemos un gran conocimiento porque ella nos enseñó ella quiso que la mujer fuera tan formada que además no viviera asiento a lo que trabajaba un hombre sino que la mujer dependiera de sí misma un centro de madres es donde se forman las mujeres de la comunidad y tanto las mujeres como los niños y los hombres Es muy importante los centros de madres en la comunidad porque van formando cada vez a más personas diferentes porque la mujer que se educa así lo decía nuestra madre fundadora, Sor María Rafaela la mujer que se educa puede transformar un pueblo y una nación completa ella tenía como el don de comenzar algo nuevo en un lugar yo creo que eso no se lleva a una técnica especial sino a un don de querer a la gente Fue una idea hermosísima de Sor Guillermina Asunción que ella quiso organizar a las mujeres uno de los primeros logros que las mujeres organizadas han tenido a nivel de la frontera es el lograr la potabilización del agua en los inicios de Sor Guillermina cuando empezaron estos trabajos la zona de la frontera solo contaba con los ríos no contaba con acueductos entonces las mujeres organizadas comenzaron a ver esa necesidad de contar con los acueductos y que ellas pudieran contar con el agua en casa entonces ahí empezó un proceso de realizar distintos proyectos para lograr que las comunidades tuvieran sus acueductos Nosotras tenemos cooperativas dentro de nosotras mismas para prestarnos el dinero una con la otra y nos hemos beneficiado bastante tenemos mujeres que han sacado sus propios negocios adelante gracias a los talleres de emprendedurismo los talleres de contabilidad las cajas de ahorro que se logran gracias a los talleres de educación financiera que se imparten en el centro de formación Sor Guillermina Asunción Quillón Bueno, en el proceso de emprender yo empecé en el 2014 empecé vendiendo recarga luego fui participando en los talleres ahí la misma Unión de Centro de Madres me ayudó con un financiamiento en el cual yo pude comprar mi primer sorice empecé a vender helados luego fui vendiendo hielo ahí he ido implementando diferentes técnicas de venta ya yo desde aquí de mi casa yo hago los servicios de cobro de energía eléctrica vendo las recargas, paqueticos enseñándonos a hacer lo que son jabones de distintos cursos y talleres nosotras tenemos una pequeña empresa elaboramos producto artesanal jabón y todo lo que tiene que ver con la limpieza a esos productos le pusimos nosotros el nombre de Sor Guillermin producto Mamá Guillermin entonces en los centros de madres las mujeres han aprendido a cuidar su salud y ello ha sido producto también de un trabajo de sensibilización con ellas para que también se dediquen el tiempo que ellas requieren Fundación Ana Isabel esa fundación nos apoya el doctor Gutiérrez del HOM y una señora que llaman Luisa que es española pero quien hizo las gestiones para que eso se lograra fue Sor Guillermin se hacen estudios de papá Nicolau a las mujeres dos veces al año y estudios de mamá una vez al año todo eso gracias a Sor Guillermin Ascensión en la actualidad son 39 centros de madres los que están constituidos en la zona de Loma de Cabrera y de restauración alrededor de unas 750, 775 mujeres organizadas en estos centros de madres para que una mujer forme parte del centro de madres solo tiene que querer hacerlo se acerca a la coordinadora de su comunidad a la presidenta y después de un número de reuniones que son más de tres de manera consecutiva ella es admitida al centro de madres el centro de formación a través del centro de madres de mi comunidad me ayudó con una beca que soy beneficiada para estudiar en UAPA, en Santiago ya usted sabe que son unos viajes bien fuertes en lo cual yo iba todos los sábados allá a la universidad y duré cuatro años estudiando la carrera contabilidad y empresarial tratando de retratar la figura de Sor Guillermín Ascensión yo descubro en ella algunas dimensiones la primera es esa mirada atenta en segundo lugar pues una escucha como esperanzada cuando tú escuchas y tú esperas encontrar el hilo de oro en la persona para tratar de ayudar de impulsarla y todo eso ella lo procesaba desde una espiritualidad como muy especial de ojos abiertos muy natural las misioneras de los Sagrados Corazones somos las responsables de mantener este legado el trabajo con la mujer que es una de las principales acciones un medio principal nuestro en la congregación es responsable de esto de lo que se trata es que en nuestra misión aquí en Loma de Cabrera está dedicada a la mujer entonces en ese acompañar a la mujer continuamos desarrollando la misión que Sor Guillermina inició la insignia de unión de centro es una mazorquita de maíz que tiene y eso lo que significa es que granito a granito y cajrerita a cajrerita se formó esa mazorca que es lo que hoy llamamos unión de centros de Madre Frontex a la que venimos detrás de ella pues es como un referente mirar a Sor Guillermina el trabajo con la mujer siempre será posible el trabajo con la mujer nunca debe agotarse en nosotras las mujeres está el ir impulsando cada día que la mujer logre sus propósitos la mujer que avanza es una sociedad que avanza la mujer es un ente de cambio y la mujer es un ente de superación y en ella misma tiene todo lo que necesita para que una comunidad florezca y es bueno que la mujer sepa que cuenta con nosotras para crecer y por eso somos mujeres luchadoras luchadoras y vivos luchando por nuestra comunidad por nuestra iglesia y de ver como esa riqueza color caoba dominicana sivaeña de conocer la labor suya a favor de la mujer en Fula vamos a decir en Villa Vásquez Loma de Cabrera restauración con su incidencia en las mujeres organizadas de Dajabón Partido El Pino Pepillo Salcedo pensábamos que que esa vida tenía que conocerse y no solo ese premio debió ella de ganar porque fue una de las mujeres que nos enseñó a nosotros a estar organizada y estamos llevando ese ejemplo y Guillermina tenía todos los talentos la cultura el civismo el dinamismo para recibir no un premio muchos premios el trabajo tesonero de las mujeres en las comunidades rurales y de la frontera de nuestro país contribuye al desarrollo y genera importantes cambios gracias a Sor Guillermina Ascensión Guillot por su incansable labor comunitaria por inspirar desde su óptica religiosa un compromiso con la salud y el bienestar de las niñas las adolescentes y las mujeres con la medalla al mérito póstuma y este documental les recordamos les reconocemos y agradecemos por el legado que dejó a las mujeres sobre la capacidad y el poder para darle una vuelta a la realidad y hacerla más humana y más justa una alegría un gozo interminable o sea las hermanas celebramos muchísimo cuando nos dijeron que Sor Guillermina había sido tomada en cuenta para este reconocimiento y es también un desafío porque el trabajo con la mujer que Sor Guillermina nos demostró no solo con el premio sino con su trabajo de que es posible no corresponde a nosotros continuarlo ahora el poder ejecutivo junto al ministerio de la mujer desde el año 1985 otorga la medalla al mérito de la mujer dominicana para reconocer la trayectoria de mujeres que se han destacado en diferentes ámbitos de la sociedad este reconocimiento se realiza cada 8 de marzo en el marco del día internacional de la mujer cada año convocamos a las instituciones del estado dominicano al sector privado al sector laboral y a las organizaciones sociales a postular a mujeres destacadas por sus aportes trayectoria y compromiso en favor de la sociedad el ministerio de la mujer desarrolla un trabajo riguroso para seleccionar entre las numerosas postulaciones que recibimos a aquellas mujeres que por sus grandiosos aportes se hacen merecedoras de este importante galardón concluido este proceso el poder ejecutivo mediante decreto les otorga la medalla al mérito para el ministerio de la mujer es un acto de justicia reconocer y visibilizar el trabajo y la contribución al desarrollo del país que hacen esas extraordinarias mujeres en todo el territorio las mujeres que reciben la medalla al mérito han logrado superar las barreras y obstáculos con los que la sociedad patriarcal busca limitar su potencial y sus capacidades ellas son ejemplo de una nueva ciudadanía política de las mujeres dominicanas esas que están presentes y con la bandera en alto en cada hito de la historia de nuestro país su trayectoria y compromiso no solo transforman la sociedad y el mundo sino que son ejemplo de inspiración para presentes y futuras generaciones ellas siembran la semilla del desarrollo la autonomía y el empoderamiento de las niñas adolescentes y jóvenes ellas nos dejan el mensaje de que es posible soñar es posible ser y es posible llegar para posterity y r la 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 la